Ampliamos la información respecto al contagio del candidato a la presidencia de George Forza y nos enlazamos con Maricé Vega para mayores detalles. Maricé. ¿Cómo estás, Fátima? Así es, buenas tardes. Hemos llegado precisamente hasta el local de campaña de Victoria Nacional para conocer precisamente cómo se va a replantear la campaña presidencial de candidato luego de conocerse el día de ayer, anoche, exactamente, que lamentablemente ha dado positivo a la enfermedad, a la COVID-19. Acá precisamente está ya su equipo trabajando, tienen que replantear muchas situaciones y bueno, entre esos detalles que se están viendo, revisando, saben que la señora Patricia Arevalo, que es candidata a la vicepresidencia, se va a hacer cargo, en este caso, de la campaña. Justamente, si me permiten interrumpirlos brevemente, nada más, señora Patricia, ¿cómo le va? Cuéntanos un poco qué medidas se van a tomar en esta semana última, faltan muy poco y bueno, esto de hecho es un golpe, ¿no? La ausencia del candidato George Forsyth es un golpe, pero tienen que replantear de alguna manera. No, es un golpe, es un golpe, pero esto es un equipo. Y me ha tocado asumir la vicepresidencia un poco prematuramente, lamentablemente en unas circunstancias que no hubiéramos querido, pero vamos para adelante. O sea, George es un jugador más y es un jugador lesionado, que nos toca seguir jugando nuestro partido. Los mensajes, o sea, ¿qué cosa es lo que importa ahorita? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Difundir al máximo los mensajes, que se entienda lo que es Victoria Nacional. Somos un partido de centro democrático, que está alejado de los extremos, que quieren o recortar derechos o frenar la producción. Nosotros estamos en un centro que busca que el Perú crezca con inversión privada, con derechos para todos. Ese mensaje, que es el mensaje de George, lo vamos a seguir reforzando. Y participar, por supuesto, en todas las cosas que podamos participar, virtuales, en prensa, en medios, en la calle, que es tan importante. Efectivamente, es un poco más difícil sin George, porque él es como un imán que atrae a la gente. Pero creo que ahora lo que importa son los mensajes, y nuestros mensajes son fuertes y son para todos. ¿Cuál es el estado de salud en este momento del candidato? ¿Cómo ha amanecido? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, poco a poco va a irse recuperando. No está tan bien en verdad. Ha tenido cuatro días de fiebre, tiene neumonía en un pulmón, tiene tos. Por eso ha tenido que cancelar todas sus actividades. ¿Ha podido identificar en qué circunstancias se dio el contagio? Mira, esas cosas son muy difíciles de identificar con exactitud. Aparentemente ha sido en Cajamarca. Es posible que en algún momento en el que haya estado comiendo, que como sabes, para comer hay que sacarse la mascarilla, pero saberlo con la exactitud es muy, muy difícil. Y claro, el cariño de la gente a veces se desborda, ¿no? Entonces, pero, en fin, le ha tocado porque ha estado trabajando en la campaña por el Perú, escuchando a la gente en lugar de irse a Estados Unidos a vacunarse, ¿no? Claro, bueno, vemos entonces acá que todo el equipo sigue trabajando, Fátima. De repente podemos conversar también con el señor Renan Afinosa, que es el jefe de campaña, si nos acompaña en la cámara por este lado. Renan, cuéntenos un poco, ¿los planes cómo siguen para estos días que quedan antes del 11 de abril? Y bueno, para el mismo domingo, porque bueno, normalmente ustedes ya tenían planeado un desayuno electoral, de repente que el candidato fuera a votar, todo esto ya no va a ser posible. Sí, bueno, estamos bastante preocupados, Maricé, por la salud de George. Para nosotros ha sido muy, muy, muy duro que podamos entender que su salud esté en riesgo. Para nosotros, si bien es cierto, la campaña debe continuar, es muy preocupante la salud de él. Sí, particularmente yo lo estimo bastante y hacia eso estamos enfocados. Hoy ha amanecido con 38 de fiebre, la saturación se mantiene felizmente. Yo lamento mucho porque él debe estar como un león encerrado, porque es un hombre muy activo. Está permanentemente, nos llama mañana, tarde, madrugada, dando las directivas del caso. Y él no estar en las condiciones para poder seguir dirigiendo esto es de verdad complicado para él mismo. Pero el médico ha pedido que, por favor, haga un reposo absoluto porque no podemos poner en riesgo su salud. Nosotros seguimos avanzando. Espero que pronto se recupere para que él siga al mando como siempre lo ha estado. Pero como bien lo señala Patricia, somos un equipo. Hay uno lesionado, pero que pronto se va a recuperar y va a seguir al frente como siempre lo ha estado. Las actividades trataremos de hacer de la mejor manera porque sí confiamos que este equipo, que es muy potente con Patricia, con Jorge Chávez, va a sacar adelante al país. Estamos convencidos de eso. Muchas gracias. Lo dejamos entonces para que sigan precisamente en estas coordinaciones, Fátima. Ya lo vemos. El equipo de Victoria Nacional continúa en su trabajo pese a la ausencia del candidato George Forsyth. De acuerdo, Maricé. De hecho, deseamos...